En el marco del Día del Perro, la comunidad en pro de los animales de la calle hizo un llamado a la población a amar a los seres vivos y protegerlos. Carolina Castañeda, directora de la organización en Coatzacoalcos, señaló que en este momento la situación se ha vuelto más difícil para los perros y gatos en la ciudad, pues todos los días hay reportes de maltrato y abandono. Volvemos a pedir que la gente tenga conciencia referente a todo lo que es el maltrato, al cuidar a sus animales, a esterilizarlos. Hay mucho perro en la calle. Si todo mundo adoptáramos un perro de la calle, no habría perros en la calle. No compren, adopten. Refirió que otra de las situaciones que han complicado la atención por parte de las agrupaciones rescatistas es el aumento al costo del kilogramo de alimento. Se incrementó un bulto de 20 kilos, está en 850, 900 pesos. ¿Y estaba hace un año en? 650. Mencionó que actualmente tiene 8 perros en adopción dentro de la organización y que están esperando una familia que los ame. Enrique Burgos, RTV Más Noticias.